Tengo que decir que me apasionó, son grandes exponentes de sus vidas, de sus hechos y todo lo que me transmitieron era grandeza. Y nada, nunca pensaba que me iba a subir aquí hoy y nada, soy presentadora espontánea. Y bueno, pues hace años empecé mis estudios, como antes he comentado, y tuve que publicar una redacción. Hablé en público y fue catastrófico, me eché a llorar, no sabía qué hacer, pensé que nunca más me iba a subir a un escenario y hoy estoy aquí. Así que, bueno, pues nada, os presento a la siguiente ponente, que es una gran luchadora, que ha resurgido de sus cenizas. Damos un fuerte aplauso para nuestra última ponente, penúltima ponente, Sara Pérez Frutos, con el fracaso como vía de cambio del mundo. Gracias.